esto es las creencias más tontas de los gringos parte 3 de hey grey a darle las traiciones y las costumbres son manifestaciones de la cultura y ambas se pueden definir como un conjunto de creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra en ese sentido estos dos términos se utilizan de manera casi indistinta wow y eso que tiene que ver con que los estadounidenses no sepan sumar porque si en 1980 hubo un caso que revolucionó estados unidos durante un buen tiempo y es que miren voy a darles un pequeño contexto y es que muchos de ustedes probablemente conozcan mcdonald's a ver es la franquicia de comida rápida más grande de todos los tiempos el cual en esa época era bastante conocida porque su producto estrella era el tan famoso un cuarto de libra con queso era una hamburguesa bastante chica bastante barata y que traía consigo un cuarto de carne que era equivalente alrededor de quiero ir a estados unidos para visitar el kfc original y utilizar una guija para traer de entre los muertos el coronel sander y convencerlos para que la hamburguesa de cuy 115 gramos de carne más o menos con una la llamará la penchoncha y va a ser un éxito sin precedentes la mina de queso amarillo era una hamburguesa bastante simple y bastante barata no era la gran cosa sin embargo a los estadounidenses les gustaba porque era bastante rápida de consumir y obviamente ese pequeño detalle no pasaré a estar percibido para la competencia de mcdonald's porque en esa época a&w una compañía de comida rápida rival de mcdonald's decidió sacar el tan polémico un tercio de libra con queso una hamburguesa más grande que la de un cuarto y que valía lo mismo en pocas palabras diseñaron una hamburguesa que tenía todo lo que tenía de la de mcdonald's pero con más carne y al mismo precio trolas y adivinen qué fue un fracaso a ver vamos a recapitular un poco ustedes eran preguntando grey pero capaz fue un fracaso no entendían las fracciones que todo el mundo prefiere mcdonald's o porque mcdonald's era muy conocido estamos hablando de 1980 ok mcdonald's era conocido pero no tenía el nivel de fama que tenía hoy en día era muy fácil tumbarlo por todos los lados sin embargo esa hamburguesa falló solamente porque los gringos no sabían que un cuarto era menos que un tercio vamos a usar un poco de matemáticas supongamos que tenemos un entero pues es el que te lo esté diciendo un youtuber hermano que te esté recriminando de matemáticas un youtuber cristo pero está dividido en varias y que te lo esté reaccionando un perro penchoncho streamer ay dios el disrespec las partes si a un entero le divide y es peruano y su público es pajero y ellos comprenden más las fracciones vimos en cuatro partes y usamos tan sólo una de esas cuatro partes estamos hablando de un cuarto pero si agarramos un entero y lo dividimos en tres estamos hablando de un tercio por lo tanto un tercio es más grande en capacidad que un cuarto pues los gringos no sabían eso al parecer los gringos solamente veían el 4 por encima del 3 y según eso ya se dejaban llevar con que el 4 era mayor que el 3 aunque técnicamente hablando de fracciones estaban equivocados me encanta porque la compañía hizo una infinidad de publicidad para los gringos demostrándoles que un cuarto es más grande genio ya nueve meses significa que ya soy parte de la secta perrito autista hola alexandro sí 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 sólo sigue holdeando dios santo están ardidísimos eh están ardidísimos esto es grande genio es menos que un tercio y aún así los gringos no compraban porque estaban completamente seguros de que ellos tenían la razón en pocas palabras una compañía se tomó su guau un gringo evitando aceptar que se equivocó en lo más mínimo que novedad tiempo para armar un producto muy bueno a muy buen precio todo para fracasar porque los gringos no sabían sobre fracciones saben es gracioso porque cada vez que los gringos se les da la oportunidad de comprar un producto de calidad normalmente como que dudan a pero cuando le lanzan puta mierda que no cada vez me convenzo más que las campañas de marketing no funcionan que en realidad las campañas de marketing no sirven tanto como la gente quiere hacer pensar y lo único que tienes que hacer es hacer para este y lo único que pasa es que simplemente la gente en eeuu o en ese en esos países tiene el suficiente dinero para comprar tonterías y va a hacerlo y si ve que uno compró una tontería pues yo también debo comprar una tontería y lo hacen menos porque la campaña es buena o recalcable o algo por el estilo y más porque mi vecino lo tiene así que debo tenerlo yo por lo que es más un efecto secundario del marketing que cualquier otra cosa porque de otra manera no me entiendo como alguien pensó que comprarse agua y que un recipiente que agrega más hidrógeno al agua sea una buena idea no sirve para nada son los primeros en tirarse de frente porque si se acuerdan del vídeo pasado en el que había mostrado este producto que según los gringos era tan novedoso si el producto era literalmente un hidratador de agua un producto de mierda que lo único que hacía era meterle más hidrógeno al agua lo cual según los gringos decían que era más saludable pero en realidad perjudicaba la salud porque tales niveles de hidrógeno en agua puede llegar a ser tóxico bueno pues en este puesto vamos a hablar de un producto parecido a este solo que en vez de estar promocionado por tiktokers está promocionado por una actriz muy famosa de hollywood y es que miren en el 2018 una actriz muy conocida llamada guanet palworth probablemente la conozcan inició una compañía llamada group el cual se especializaba en vender escuchen bien huevos vaginales de jade y de cuarzo rosa estos productos se promocionaban como una herramienta para mejorar la salud femenina afirmando que ayudaban a regular la menstruación balancear las hormonas y fortalecer el suelo pélvico en pocas palabras esta tipa te estaba vendiendo huevos de jade y de cuarzo para que te los metas en la vagina los cuales curiosamente se vendían a 56 dólares la unidad y ustedes estarán preguntando grey acaso esto tenía algún tipo de base científica no no obviamente que no pues miren al parecer esto se volvió bastante famoso en su momento porque coño una tipa que en su momento era bastante conocida estaba promocionado tal nivel de estupidez obviamente esto no tardó mucho hasta que la oficina de fiscal del distrito de recuerden que en eeuu también hay una compañía que lo que hace es básicamente sintetizar las bacterias vaginales para hacer cervezas con ese favor ese sabor y vendérsela a las personas hay páginas donde explican todo el proceso y todo lo demás y una de las streamer más grandes del mundo está metida en eso así que y la gente lo compra por lo que una vez más california es campañas de marketing muy efectivas o son personas con mucho dinero y demasiado tiempo libre yo soy tú y tú me quieres por x 100 leo que no has hablado de euroamericanos punto es un tema muy gracioso le meten a una demanda de más de 145 mil dólares porque porque no había base científica a mí no estaban vendiendo huevos de mierda a más de 50 dólares para que la gente se lo meta en la vagina que no servían para nada que tan buenas fueron las ventas pregunta seria cuántas personas cuántas chicas habrán dicho al fin lo que estaba buscando mira hay amiga te regalé un perfume y yo te regalé una nueva blusa y yo un huevo vagina de nada bestie nada además esto también comparte bastantes similitudes con el tema del producto que te hidrataba el agua porque técnicamente esto también era perjudicial para la salud porque supuestamente meter este tipo de materiales en tu cuello uterino podía causar problemas irreversibles si todo mal pues al final fueron multados tuvieron que devolverle todo el dinero a sus compradores porque irónicamente el producto se estaba vendiendo muy bien hay amiga yo he comprado cuatro distintos tipos de huevo dejada esta semana o sea el mío tiene este implantaciones de diamantes y láminas de oro derretido sea tú no entiendes el mío tiene bluetooth y wifi me da una señal cuando estoy en mitad del desierto haciendo este sanz sanz dolin lo que sea y final feliz el mío funciona como navaja suiza el mío tiene una pequeña licuadora así que me intenta meter a entre comillas supongo eso sí gente antes de decir tengo que decirles que este vídeo está siendo patrocinado por one x bet one x bet es una casa de apuestas y casino online en el cual van a poder participar en una infinidad de juegos y apuestas sea tanto de los juegos que la misma plataforma te brinda hasta apuestas de partidos de fútbol one x bet brinda casi una infinidad de formas de generar dinero con la suficiente suerte eso sí es el mío brilla en la oscuridad es una plataforma exclusiva para mayores de edad así que juega bajo tu propia responsabilidad los olviden que tienen mi link en la descripción y me quiere por x 100 tal vez será todo parte de un plan para esterilizar a la gente estúpida y evitar que se reproduzcan pero nadie quita que esa cosa es una estupidez digna de ser comprada por gringos el mío tiene un puntero láser así mientras estoy sent echado en la cama lo apunta a la pared y el gato juega a perseguirlo te amo capitán miau lo digo promocional para empezar con un bono de bienvenida así que nada muchas gracias a one x bet por patrocinar el vídeo de hoy que les parece si volvemos a la mejor época de todos los tiempos sí volvamos a la cuarentena se acuerdan cuando por alguna razón en el 2020 cuando toda esta media estaba a punto por empezar en eeuu se volvió bastante viral que muchas personas dijeran que la mejor forma de combatir el covid 19 era tomando cloro al parecer juraría que era inyectándose cloro en las venas ser la gente se lo creía bastante hermano literalmente tuvo que salir la onu o sea estos desgraciados nunca hacen nada bien pero incluso ellos estuvieron que poner los pantalones para salir a decir que oigan tal vez tomar cloro no es la mejor forma de combatir un virus que por el momento ni siquiera sabemos cómo curarlo sabes no es la cosa más inteligente del mundo amigos esto era tan gracioso que incluso llegó a latinoamérica y hasta a europa ya que muchas personas empezaron a compartir hilos de whatsapp diciendo que la mejor forma de combatir el covid 19 era tomando varios litros de cloro obviamente eran caderas de whatsapp sin más no sabían datos ni registro científico calabarán nada y la hay un capítulo de americandad que en el que roger el extraterrestre se queda varado en una balsa con steve y un lobo y están en la balsa y se están muriendo de sed está muriendo de sed ante lo que roger dice pero que tontos porque no vamos a morir de sed si estamos rodeados de agua y steve le dice roger no puedes hacer eso es agua salada si lo tomas te vas a te vas a deshidratar más rápido hasta podrías volverte loco no lo hagas y roger está en plan de lo que no sabes steve es que de hecho existe un punto natural en el cual si bebes tanta agua de mar el duda dulce agua contrarrestará la horrible sal y de esa manera te sentirás hidratado el problema es que nadie nunca ha logrado hacerlo correctamente no como yo y se pone a beber agua ya beber ya beber ya beber ya beber ya beber se toma literalmente su vientre está a punto estallar y está en plan de ya voy por la mitad ahora sigo y sigue tomando y sigue tomando y sigue tomando y se vuelve loco y hay gente que ha tomado ese capítulo de americandad y lo utiliza como un argumento real para que las personas beban agua de mar en plan de no existe nada más natural en este mundo que el agua de mar cubrir un montón de enfermedades y si lo tomas en grandes cantidades evitas el efecto de la sal y de esa manera vas a sentirte mejor y eso no son cosas de gringo solamente de aquí en latinoamérica hay un canal hay un este página en youtube en twitter perdón llamada este cómo era conspiranoicos ahora context que compartió un montón de gente que decía que sí sí el agua de mar buenísima para las para el cuerpo el cura el coronavirus que posiblemente contenga una enorme cantidad de esperma de ballena mejor gente se lo creyó supongo que en este caso no es solamente una selección natural encarnada si pero ellos sino también de latinoamérica pero seamos sinceros esto es bastante estúpido en general y si para terminar el vídeo de hoy vamos a ver un último caso que demuestra como los gringos siguen pensando que son el culo del mundo porque miren allá en estados unidos son bastante famosos páginas y aplicaciones que rankean el nivel de famosidad entre comillas que tienen diferentes celebridades del mundo ya que según ellos remarcan a través de investigaciones y datos qué personas son más famosas que otras y escuchen bien en una de estas páginas la más conocida de todas una vez escuché que una de las cosas que más chocó a un estudiante norteamericano cuando empezó a estudiar en latinoamérica más específicamente en méxico fue el hecho de que no hablaban del 911 en plan de este profesora que en qué momento vamos a llegar a esa parte de historia en plan de a ellos les han enseñado que es algo tan trascendental que todos los países del mundo deberían enseñarlo y hugov dicen no irónicamente que porque ningún otro país ha sufrido jamás un atentado terrorista a ese nivel lo ha tenido sus propias tragedias no como el 911 claro un brady un jugador de fútbol americano es más famoso que cristiano ronaldo y que mes y ojo no estamos hablando de que es más famoso en estados unidos estamos hablando de una página que rankea según estadísticas según ellos qué personas son más famosas a nivel mundial y según ellos un jugador de fútbol americano es más famoso que el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos y que cristiano ronaldo un tipo que en menos de dos días pero tú y yo sabemos cuál es el orden verdadero de esas palabras alcanzó los 50 millones seguidores seguidores en youtube eeuu eeuu siendo eeuu ellos le siguen llamando a nuestro fútbol soccer porque lo suyo es fútbol de verdad el suyo es el fútbol el nuestro es otra cosa no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que su equipo su equipo de fútbol de soccer no no nunca haya ganado realmente nada importante porque la enorme mayoría parece que corren 20 minutos y se van a tomar su descanso en el kfc más cercano no no tiene nada que ver eso no hemos tenido que literalmente apoderarnos de todo un deporte para sentirnos los números uno chile no existe obviamente pero iba si crees que estoy haciendo mal uso de tu material ya sabes baby tú sólo avísame y lo borro sin pero ni nada al instante fútbol lo agarran con la mano es que es que no lo entiendes es que hay una patada en el fútbol tu pate en el fútbol americano tú pateas y pues ahí está food usa tu pie jaja ya que mate su vaca ahí va me alegra que hayas conseguido contactar tu internet seguramente se lo robaste a un hermano gringo pero bueno en tu pequeño país eso debe valer como la mitad de la fortuna de toda la nación jaja la gente Llega el video del tiro Venga ya 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 vamos a ver Vamos a ver